A ver chicas, vamos a tomar notas, saquen su libretita, su lápiz, pónganse cómodas, no se vayan a estar copiando las notas. Bien maestra, no, bien doctora, corazones aquí. Chicas, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien. Estos lentes me encantan, pero le da el reflejo de la luz. Y si tú tienes un consejo, déjalo en tu comentario para que todas las podamos leer y nos podamos ayudar y podamos escoger la faja perfecta. Si le pusiste play a este video es porque este tema te interesa y te gusta. Chicas, yo soy amante de las fajas, es algo que siempre, siempre me ha gustado desde que yo recuerdo. Mis tías, mi abuelita siempre me decían, usa una faja, ponte esta camisa. Cuando yo tenía alrededor de 15 años que empecé a hacer ejercicio, lo que me decían era que agarrara una camisa de hombre, así es que agarraba la de mi papá y me la ponía alrededor de las caderas. Era como una necesidad de tener en el closet la faja. Dos cosas que me llamó bastante la atención de comprar son las bases de maquillaje y las fajas. Bueno chicas, este tema me encanta, creo que es muy femenino y también algo muy necesario en el closet. Así es que en este video te voy a platicar mi experiencia y bueno, también cómo las podemos usar y cuáles son las cosas, las buenas cosas y las malas cosas de las fajas. Así es que vamos a ponerlos cómodas y comenzamos. Recuerda que si eres nueva en este canal no te vayas sin suscribirte para que no te pierdas el siguiente video. Chicas, yo sé que ustedes han visto varias reseñas sobre esta faja famosa, la colombiana, la que se estira, la que te pone la cinturita así y avispa. Pues bueno chicas, esta faja yo la compré hace un año y mi deseo era hacerles una reseña sobre esta faja, pero cuando me llegó la compré en eBay y me costó 20 dólares y se me rompió. Solamente la había yo usado una semana y cuando yo me pongo las fajas es cuando más siento que la voy a necesitar. Por ejemplo, cuando me voy a lavar, cuando me salgo a caminar y también cuando ando haciendo la limpieza de la casa, así es que pues te mueves y entre más me movía, más se abría el plástico porque es así como plástico, como goma. Contacté a la persona para poder arreglar el problema. Me dijeron tómate una foto y enséñanos porque esta es mediana tal vez para que vean. A lo mejor esta es gordita y se quiere meter en una mediana, pero no. Les mandé la foto y me mandaron otra nueva. Así es que chicas, yo dejé de usar las fajas porque mi estómago me dolía. Este, varias de ustedes saben que tenía, o bueno, tengo el problema de ácido reflejo, acid reflex. Y bueno, este, me hicieron mi examen y gracias a ustedes todos está bien. Pero como que sentía un dolor en esta parte. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que ya no me duele mi estómago, empecé a usar la paja y este año me decidí a usarla todo, todos los días porque pues realmente si voy a gastar algo es porque quiero que trabaje. Y me pasó lo mismo, para terminar rápido se me rompió la paja. Entonces ya no puedo usar nada porque la compré hace un año. Pero chicas, lo bueno de esta paja es que literalmente al momento de aplicarla sientes como se va metiendo en la cintura. Y pues sí, te forma la curva y la puedes estar usando cuando estás parada. Porque al momento de sentarte, aquí está la cintura y sientes en la cintura como los palitos que tienen alrededor, que sostiene la faja, se te entierran. Entonces mi cadera me artilla literalmente tenía las rayitas pintadas y dije no, no más, simplemente la voy a usar cuando esté parada o me esté moviendo o al menos esté caminando. Pero si tú la usas para ir a trabajar o cuando quieras usar un vestido, no la uses porque mi experiencia ha sido que me la llevé al trabajo, me puse la paja, me puse el vestido y al momento de sentarme caminar. La faja se fue como poniendo así como una palita, como un tutú para arriba y la dejé de usar por mucho tiempo. Pero en este año, bueno, al principios del mes de marzo decidí que me iba yo a estar aplicando esta faja solamente de dos a cuatro horas al día. Y sí, he mirado resultados porque te reduce un poquito la cintura. Ahora les voy a mostrar esta faja que la podemos usar con un vestido. El material de la faja es de licra, muy suavecito, muy resbaloso. Cuando te pones el vestido para que no se pegue a la tela y también no se note que tengas una faja. Y estas fajas tienen un calzoncito así pegado y bueno, tiene sus broches para cuando hagas tus necesidades pues simplemente lo destrabas. También en la parte de las caderas es un poquito reducido que al momento de ponerte el vestido pues te ayuda a corbear. Hay algunos vestidos que están muy pegados al cuerpo y también su tela es muy suavecita así es que se transparenta pues toda tu piel y si tienes celulitis pues se traspasa la celulitis y también las estrías. Yo tengo estrías así es que en algunos vestidos pues sí se me nota y tengo que usar esas fajas para que no se note mucho y también pues me ayude a corbear mi cuerpo. Y bueno chicas, de este estilo tengo dos fajas. También se puede destrabar el resorte o el tirante como le llamen para que se quede este pues así como un strapless. De la manera como yo lo usaría es destrabar la parte de atrás y enfrente simplemente yo por aquí debajo este cruzaría yo los listones, los elásticos para que nuestras lolas, nuestras amiguitas pues no anden sueltas y bueno se puedan sostener bien. ¿Les gustó esa faja? ¿Qué opinan? Pues bueno ahí viene lo que no me gusta de estas fajas. Tienes que cargar literalmente como tu bolsita para que cuando tengas esas necesidades vayas y hagas pipí porque estás en una fiesta, tienes tu faja, te dan agüita, una soda, una bebida, un tequilita por favor. Entonces te dan ganas de ir al baño. Es así como salud, con permiso, ahorita vengo. Y también otra cosa que no me gusta de estas fajas es que la parte de abajo es estirable pero no se sostiene bien a las piernas. Hace un año que fuimos al convento de Comic Con o dibujos animados, me puse esa faja y un vestido así es que pues yo muy bien voy caminando con mi vestido y todo. A la hora de que voy caminando cada paso se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo. Así es que cuando lo notas ya tienes la faja a la mitad de la cintura y tienes que ir al baño a arreglártela o puedes ir caminando y así como que pasito, tun tun, pasito tun tun. Pero chicas estas fajas son una buena inversión y te cuestan alrededor de 16 a 25 dólares. Chicas este es uno de mis mis favoritos. Bueno es del mismo color cafecito claro y también tienes un broche. Aquí lo que me gusta es que su algodón es muy suavecito pero tiene este la copa aquí para que pues las lolas estén en su lugar y también este en la parte de arriba es muy suavecito porque no te lastima. Este nos puede ayudar a la hora de ponerte una palda y tienes esas blusas que son como muy transparentes y tu cuerpo pues se ve parejo y no se ve así como que los borritos porque algunas veces los sostenes como que nos forman más borritos de los que tenemos aquí atrás. Entonces chicas ese me gusta mucho. Ok chicas ahí viene el mero mero. Cierren sus ojos porque ahí les va una, dos, tres. Así como que ven los de la abuelita. Uuuu chicas bueno estos yo no sé por qué les dicen que son los de abuelita y que las muchachas no usan este estilo de ropa y que no es muy sexy y como yo voy a estar cargando esos calzonzotes. Pero estas fajas chicas son muy 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 serviciables. Es muy cómoda sinceramente chicas esta es muy cómoda y esta faja no tiene sus este varitas exactamente así se llaman sus varitas alrededor pues las que te ayudan a acordearte y en la parte de arriba su elástico pues es muy suave fácil de manejar y también no tiene esa gomita como para que se trabe la piel. Tal vez ustedes saben de lo que estoy hablando. Lo que me gusta de esta faja es que al momento de usarla chicas no te sientes apretada, no sientes que te estás ahogando. La puedes usar este con una falda, con un pantalón y también no se nota mucho. Y este estilo de fajas se los puedo recomendar cuando andamos en esos días de los periodos porque tu estómago se hincha un poquito o tienes cólicos o quieres andar calientita chicas esas son. Y bueno chicas por último les voy a enseñar esta faja que es en estilo short y los elásticos son muy cerrados, un poquito apretados y también alrededor tiene sus gomitas. También en la parte de la cintura, aquí en frente y atrás tienen las varitas para sostenerte y también para que la espalda o en frente se te vea un poquito plano. En la parte de en frente tiene estos círculos también es de doble forro para que a la hora de ponértelo pues también ayude como que a sostenerte el estómago o a ponerte un poquito más plano. Y en la parte de abajo tiene su hoyito para las necesidades. Y el último consejo chicas es que si les gustan las fajas siempre tengan una blanca, una negra y también un color beige así cafecito claro porque especialmente cuando usas una faja de color piel y usas un vestido negro y a la hora que toman foto con flash se transparenta como que grilla el negro con la faja color cafecita o piel chicas así es que un error que podemos prevenir. Pero chicas también me encantaría que me dejaras que te gustó, que opinas de las fajas, es necesidad, es muy femenino o si tienes una marca de una faja favorita déjalo en tu comentario para que todas lo podamos leer. Así es que chicas muchas gracias, me encantó, me encantó hacerles este video. Ya lo quería yo hacer desde hace un año pero quería yo tener todas las fajas juntas solamente me faltó una que es como traje de baño y esa tiene sus broches en frente y cierre y esa me ayudó bastante cuando tuve a mi nena. Pero chicas las más básicas que podemos usar y comprar para usarlas del diario son las que les acabo de mostrar así es que chicas muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te vayas a suscribirte para que no te pierdas el siguiente tutorial y chicas nos vemos para la próxima. Bye bye.